Se realizó el lanzamiento oficial de la colonia vacaciones de verano 2012 para los chicos y chicas de 6 a 12 años organizada por la Municipalidad de Asunción con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes. La presentación se realizó en el Salón Auditorio de la Secretaría Nacional de Deportes. Las autoridades presentes fueron Arnaldo Samaniego, Intendente de Asunción, Paulo Rechard, Ministro de Deportes, el Licenciado Daniel Acosta, de la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, entre otros. El objetivo principal de este emprendimiento es lograr que los niños utilicen su tiempo libre en actividades sanas durante las vacaciones de verano, como jugar deportes, compartir con otras personas, a la vez ayudar a los padres a encontrar diferentes alternativas que sus hijos puedan realizar. El Intendente, Arnaldo Samaniego, expresó que esta iniciativa que organiza la Municipalidad de Asunción busca lograr que los chicos lleven una vida sana y recreativa. Es el objetivo principal que tenemos la Municipalidad de Asunción, el fomento al deporte como para combatir adicciones y otro tipo de prácticas que lastimosamente tenemos en la ciudad y debemos agradecer desde muy temprana edad. Esta es la edad donde tenemos que comentar, pedimos la colaboración y el acompañamiento de los padres, de los vecinos. Felicito a los profesionales del deporte, a nuestras estrellas del deporte también, que se suman a esta cruzada, una cruzada que es de todos los paraguayos, que es de todos lados de Asunción, que no tiene color, sino que busca tener un mejor ambiente, una mejor ciudad, que genera mayor oportunidad a nuestros chicos y a nuestros pobres. Con el ministro de deporte tenemos muchos desafíos para este año. Ya hemos presupuestado nada más y nada menos que para la futura sede del estadio municipal de fútbol, para que ahí podamos ir a presenciar, a disfrutar del encuentro deportivo entre integrantes y vecinos de barrios, como así también de las diferentes ligas y clubes deportivos que tenemos en la ciudad capital y en el área metropolitana. También otros temas que venimos abordando con el ministro y también aprovecho la oportunidad para felicitarles nuevamente a él por todos los trabajos que está haciendo frente a la Secretaría de Deporte. Es digno de destacar cuando una persona se destaca para el bien del país y así vamos a apoyarnos todos. independientemente de cualquier tipo de diferencia que podamos tener, eso no existe a la hora de ver los otros esperanzadores de chicos y jóvenes que nos obligan a nosotros los mayores y a las autoridades a cumplir con nuestro rol y a trabajar para que ellos el día de mañana tengan un país mejor y una ciudad de acorde a lo que necesita Asunción. Asunción necesita el esfuerzo, el acompañamiento de todos para reivindicarla como la capital de todos los parámetros. Muchísimas gracias. Pablo Richel felicitó a los organizadores del evento y se comprometió a apoyar y respaldar todas las iniciativas y actividades que se lleven adelante en esta edición de la Colonia de Vacaciones. Para mí es un honor estar hoy acá en este lanzamiento de la Colonia de Vacaciones. Quiero destacar que es una iniciativa de la Municipalidad de Asunción y que la Secretaría está apoyando a este evento. Pero realmente hay que destacar esta iniciativa de la Municipalidad que va a abarcar a más de 2.000 o 3.000 niños en toda Asunción. Entonces decirles a todos ustedes que vamos a estar trabajando de cerca, ponemos a disposición el área de desarrollo deportivo de la Secretaría Nacional de Deportes para que se pueda trabajar más de cerca con la Municipalidad de Asunción, con el área deportiva, porque, como dijo el Intendente, los jóvenes, los chicos, no tenemos color. O sea, tenemos que trabajar todos juntos para que el futuro de estos chicos sea de una manera sana y que puedan llegar a ser buenos ciudadanos para la República. El horario es de 8 de la mañana a 11.30. Inició lunes 9 de enero y concluirá el 4 de febrero sin ningún costo en el local de la Secretaría Nacional de Deportes. Las actividades que ofrece al público son la práctica de fútbol, handball, básquetbol, tenis y atletismo inicialmente. La coordinadora de la Colonia Vacaciones en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes es la profesora Carolina Ojeda, que cuenta con un plantel de nueve profesores que acompañarán todas las actividades y jornadas diarias que se lleven adelante. Esta actividad también se desarrolla en distintos puntos de la ciudad de Asunción, como en la Plaza de las Colinas del barrio Ceballos Cue, el Jardín Botánico y el Parque Carlos Antonio López del barrio Sajonia.